Muy buenas noches, ¿qué tal? Amigos y amigas de Cosmonay, bienvenidos una noche más como todos los lunes, a jueves y sábados y domingos, aquí a su mejor compañía, Canal Cosmovisión, para amenizarles las noches y para acompañarles en otra noche más, otra noche más para hablarles de eventos, de personalidades y de personas incluso también anónimas que hacen parte de este magnífico mundo de la noche. ¿Qué tal, Jessy? ¿Cómo estás? Muy feliz, soy recargada de buena energía y por supuesto muy contenta de que todos los televidentes estén ahí conectados muy puntuales a las 10 de la noche para hacernos parte de sus casas y por supuesto, ¿por qué no de sus trabajos? Claro que sí. Hay muchos que a esta hora apenas están cenando para irse a trabajar. Así es, así es. Y es que vosotros sois los protagonistas de la noche y de nuestra noche, por eso... Claro que sí. Todos los días os invitamos a que podáis acompañarnos y podáis interactuar con nosotros a través de las redes sociales. Sí, nos pueden escribir, recuerden seguirnos en nuestro Twitter, arroba cosmo-night o escribirnos a nuestro correo electrónico, cosmonite, arroba cosmovisión.tv. Sammy, pero a partir de este momento también vamos a dar nuestros Twitter para que todo el mundo también esté conectado con nosotros y de la misma forma también nos puedan invitar a sus eventos, a todo lo que nos quieran decir, lo que les gusta del programa, absolutamente todo nos lo pueden decir. En mi Twitter, arroba jessibarsa, J-E-S-S-I-B-A-R-Z-A. ¿Y el tuyo, Sammy? Bien sencillito, arroba el Sammy con Y, o como dicen aquí, con Y de Yuca, González. El Sammy González, todo junto. El Sammy González y jessibarsa. Eso es, ahí nos pueden decir de todo, como por ejemplo, lo que voy a tuitear yo enseguida. ¿Qué vas a tuitear? A ver. Pues que estuvimos en una invitación excelente, maravillosa, del canal Cosmovisión. Algunos presentadores, realizadores y directores de los programas del canal, juntos cenando en una velada, la verdad que muy buena, muy buena. Estuvimos y estuvo presidenciándola Nacho, el gerente del canal. Y la verdad es que disfrutamos de poder compartir todos algunas experiencias muy buenas, cómo nos está yendo, qué proyección va a tener el canal. Algo que, sin lugar a dudas, disfrutamos y creemos que este canal, con la calidad humana que tiene sobre todo, aparte de la profesional, pues va a llegar muy lejos. Qué rico, yo me lo perdí, pero quiero saber qué cenaron, cómo les fue con la cena. Mira, yo me cené un atún delicioso, 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 con un vinito que no podía faltar. Y bueno, hubo de todo, la comida era la verdad que exquisita, deliciosa, muy buena. Pero, como te digo, más importante que la comida, más importante que la velada y el ambiente que hubo, que era fue muy bueno, es que todos los presentadores y realizadores y directores también de los programas pudimos exponer, pudimos hablar. Como en pocas empresas se hace, de cualquier tipo, el canal tiene a personas que son sobre todo humanas y que, gracias a ese empuje que todos dan permanentemente, pues hacen de este canal un canal grande y que, por supuesto, va a crecer muchísimo más. Claro, el canal Cosmovisión, qué mejor compañía. Así es, así es. Y tenemos que dar la bienvenida esta noche a una invitada muy especial. Ella es Diana Milena Arango y nos va a hablar, pues mejor que nadie, de cómo se puede y cómo se muestra, de hecho, en este momento, Medellín y Antioquia al mundo. Muy buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Bienvenida a Cosmonite. Muchas gracias, muchas gracias a ustedes y a los televidentes que hoy nos acompañan. Bueno, yo sí estoy muy intrigada en preguntarte, ya. Ahorita te lo había hecho en medio de la pregunta, pero yo quiero que todos los televidentes sepan porque esta mujer es muy joven y está más preparada que un yogur. Como digo yo. Y, o sea, todas estas carreras, ¿en cuánto tiempo? Por Dios, si eres negociadora internacional, en gerencia de exportaciones y comercio, eres administradora, tienes máster, tienes de todo. A ver. Bueno, pues, como te lo dije ahorita, por fuera de las cámaras, simplemente ha sido un proceso de formación que ha sido continuo y en el que simplemente me he esmerado para realizarlo con buenos resultados y con un respaldo constante de mis papás. Yo pienso que eso ha sido como la oportunidad. Y no soy tan joven. Ya tengo 33 años. Esos son 25 años de estudio y 8 en los que he descansado. ¿Y qué está haciendo esta mujer tan joven y tan estudiosa hoy? Hoy soy la gerente del Medellín Convention and Visitors Bureau, que es la entidad que se encarga de promocionar, como tú lo dijiste, a Medellín y Antioquia ante el mundo. ¿Sabes qué? La expresión que aprendí aquí, en Medellín, Antioquia, lo que no se muestra... No se vende. No se vende. Esto es la prueba más clara de que tiene que haber una maquinaria de funcionamiento para poder mostrar la belleza y lo bonito que tiene esta ciudad y este departamento, ¿no? Qué rico que tú, como extranjero, digas esto. Realmente es esto, una maquinaria que nos permite mostrar a Medellín, pero que más que este equipo humano que hoy consolida esta tarea, que somos 40 colaboradores, es saber que a partir de este año vamos a tener una iniciativa que busca que todos los ciudadanos hagamos la tarea de convertirnos en embajadores de Medellín ante el mundo para que entre todos hagamos que Medellín pase por el mundo, para que el mundo pase por Medellín a través de estos visitantes que nos van a acompañar o que van a venir a disfrutar, no sólo de la infraestructura turística que hay, todos estos productos que están diseñados, sino también para que vivan y evidencien la transformación que la ciudad ha tenido a lo largo de los años y cómo nos estamos proyectando para hacer un mejor destino turístico. Destino turístico y también destino de negocios. Por supuesto. ¿Cómo es eso? Cuéntame. Bueno, un buró, yo les cuento rápidamente, un buró normalmente nace a nivel mundial como una institución que se consolida para la atracción de turismo de reuniones, atracción de congresos, reuniones, ferias, actividades que están asociadas a un área del conocimiento o a un componente específico, pero nosotros hemos identificado que la vocación de Medellín está en cuatro frentes, salud, reuniones, cultura y naturaleza. Nosotros como buró tratamos de trabajar en los cuatro, teniendo una fortaleza o un foco entre ellos. Turismo de reuniones, así nació la institución hace ya cerca de 10 años y tenemos una captación constante. Un dato curioso es, 2013 le entregamos a la ciudad en asocio con la alcaldía de Medellín, que es el que define o el que le da la fortaleza en la inversión, la apuesta decidida de la internacionalización de la ciudad por parte de las alcaldías año tras año. Esta alcaldía actual puntualmente le apostó a que el año pasado captáramos 65 eventos. El resultado fueron 68 eventos, de los cuales 56 son internacionales que se van a realizar entre 2013 o 1, realmente es 2014-2017 y le van a representar a Medellín cerca de 57 mil millones de pesos por los recursos que los visitantes, cuando vienen a estas reuniones, le dejan a la ciudad en sus gastos diarios. Y el que vengan en 2016, que yo creo que está en el calendario marcado con rojo, ¿verdad? La sede global de emprendimiento 130 países. Eso está claro que va a dejar dinero en Medellín, pero eso exige de Medellín algo, ¿no? ¿Estos dos años hay preparación? Por supuesto, pues hoy con alegría podemos ser todos partícipes de lo que nos está pasando en la ciudad por Urbano Mundial. Este fue un evento que se captó en 2012, el año pasado captamos en 2013 la Asamblea General de la OMT, que se va a realizar en el 2015 y, como tú lo dices, recientemente captado Congreso Mundial de Emprendimiento que se va a llevar a cabo en el 2016. Ahí agrego un dato, en el Congreso que estuvimos en Rusia hace ya dos, tres semanas, tuvimos la oportunidad de compartir con cerca de 150 países. Es un evento que si bien el foro hoy nos permite visibilizarnos a estos miles de visitantes que sabemos que están disfrutando de nuestra ciudad, este va a ser una plataforma que nos va a potencializar a llegar a más países. Como te decía ahorita, el año pasado dentro de estas acciones de promoción que realizamos, tuvimos la oportunidad de llegar a cuatro continentes con 483 acciones de promoción nacionales e internacionales, muchas de ellas enfocadas a turismo de reuniones, pero otra cantidad de ellas enfocadas a turismo de ocio o el que viene a disfrutar de nuestras ferias, de la naturaleza, porque hay otra unidad estratégica de la institución que se encarga de esta promoción transversal durante todo el año para que la gente entienda que aquí se puede venir a pasear, a disfrutar. Que es muy importante. Y un componente adicional es saber que estos visitantes que vendrán al Congreso Global de Emprendimiento, por ejemplo, no solo son una plataforma de dejar la platica, sino saber que son potenciales inversionistas, emprendedores que nos van a generar negocios. Segundo, es una plataforma de visibilidad de llegar con noticias al mundo entero, con los sucesos que acontezcan durante el evento. Y tercero, es un voz a voz para que la gente sepa que si bien vino esta vez por el Congreso, cuando vienen y disfrutan, interactúan con todos nosotros como anfitriones de esta ciudad, potencialmente serán visitantes que reinciden, pero por una razón diferente que será este tipo de visitante de vacaciones. Espectacular. Qué bien. Diana, bueno, tú estás muy preparada para este cargo, me parece muy bien. Pero, vamos a ver, Gabriela Ancona, cómo se preparó para su papel en la serie Los Años Maravillosos. Pues, yo les preguntaba a mis papás, ustedes qué jugaban, qué escuchaban, qué veían. Y también yo me basé mucho en la historia original, viendo los capítulos por YouTube, cogiendo tips del personaje, escuchando música de esa época, Miguel Mateo, viendo muchas series, tratando de mirar series de esa época, películas, cómo caminaban, cómo se vestían, todo. Bueno, una preguntita que tenía que hacerte, ¿cómo se cautiva? Porque está claro que al turista hay muchísimos argumentos para cautivarlo. Esta tierra es preciosa, la ciudad de la eterna primavera, pero al empresario, ¿cómo se le cautiva para que venga a hacer negocios aquí? ¿Cómo es eso? Pues, bueno, yo creo que más que cautivar al empresario para que venga a hacer negocios, es contarte cómo cautivamos a los empresarios locales para que crean en la apuesta de ingresar a ser miembros de esta fundación. Nosotros somos una fundación privada, sin ánimo de lucro, que abre sus puertas para que personas naturales y en especial personas jurídicas se vinculen a esto. Y es decirles, cada peso que invertimos en esta tarea de promoción genera un retorno al desarrollo sostenible de Medellín y de Antioquia, por supuesto. ¿Cómo? Genera desarrollo económico, genera desarrollo desde la interculturalidad, la experiencia que vivimos con personas nacionales, inclusive los visitantes que tenemos de todo el país y los internacionales. Tercero, desde todo el componente de proyección, de querer hacer de esta ciudad una ciudad más avanzada en términos tecnológicos, consciente del impacto medioambiental. Entonces, es decirles, apostémosle para que entre todos construyamos una ciudad que le da mejores calidades de vida al ciudadano, partiendo de que lo que dinamizamos en el sector turístico se hace transversal a muchos otros sectores de la economía. Entonces, es decirle al empresario, crea en nosotros que en la medida en que usted cree en nosotros y dinamizamos la economía, van a haber oportunidades para salir a contarle al mundo que venga e invierta acá, que venga y nos genere más oportunidades para estos ciudadanos. Muchas veces lo que le decimos a la gente cuando le decimos venga y haga su evento acá es, nosotros somos una plataforma turística que tiene dos componentes interesantes. El primero, una articulación muy buena, no digamos perfecta, pero muy bien estructurada entre el sector público, el sector privado y la academia. Lo vemos como en los desarrollos, en los avances, en cómo los servicios públicos los prestamos, en cómo la construcción del metro se dio desde X o Y a puesta decidida de todos estos sectores y lo vemos materializado en los eventos. Somos una ciudad que dentro de América Latina, no quiero decir que a nivel mundial porque suena de pronto un poquitico ambicioso, pero dentro de América Latina nos han admirado o nos han tomado como ejemplo porque cuando llegamos a hacer un evento en Medellín, no solo lo dejamos como el evento realizado, sino que vamos dos pasos más allá. Cuando captamos el evento desde el buró, primero hacemos unas acciones de promoción para que la llegada de visitantes o la asistencia a los eventos nuestros sea más exitosa, más contundente. Y segundo, para que se convierta en una plataforma de doble transferencia. Transferencia de conocimiento por los asistentes o los conferencistas que vienen. Y segundo, una plataforma para que nuestros empresarios, emprendedores o la misma academia se potencialice para mostrar qué estamos haciendo, ejemplo puntual, en temas de la salud. Entonces, es como le decimos a la gente, venga y conózcanos, que aquí hay potenciales de inversión para usted como empresario. Para usted como académico, hay potenciales para que usted aprenda de cómo nuestras universidades están generando procesos de investigación. Y además, me imagino que habrá un ranking. Colombia, ¿dónde está en ese ranking? ¿Está bien posicionado? Está muy enterado. ¿Sí? Sí, sí, sí. Colombia está muy bien posicionado. Medellín puntualmente, bueno, les digo, el ranking se llama el ranking ICA, International Congress and Conference Association. Es el ranking que mide la realización de certámenes de unos tipos, tiene unas particularidades que son eventos que roten, que tengan asistencia de asistentes, perdón, internacionales, que tengan unas particularidades. En la medida que cumplimos con ellos, actualmente estamos ubicados en el puesto 85 a nivel mundial, perdón, como de más de 360 ciudades en el mundo y en el puesto 11 en América Latina. En los próximos 15 días, en el mes de mayo, abril, mayo, sí, en el mes de mayo, 15 días, un mes, estaremos recibiendo el ranking del 2013. Es un ranking vencido y esperamos mantenernos o ubicarnos en una mejor posición. Los empresarios trasnochados quieren saber dónde y cómo pueden afiliarse o agregarse a esta agremiación. Simplemente consulten en nuestra página web www.medellinconventionbureau.com, allí pueden ingresar la solicitud porque es un tema de un privilegio hacer parte de esta apuesta decidida para hacer de Medellín una ciudad visible ante el mundo y una ciudad que le dé calidad de vida a sus ciudadanos a partir de esta internacionalización. Una última cosita, Diana, para terminar, ¿qué recomendaciones, sitios, qué hacer en Medellín en este momento? ¿Qué certámenes? Primero es disfrutar de forma activa el Foro Urbano Mundial. Es un epicentro que nos permite mostrarnos como ciudad de ejemplo ante el mundo y que indirectamente se va a convertir en una plataforma de inversión que nos beneficiará a nosotros en la medida que todas estas personas que están acá, que son decisores mundiales, tanto en términos gubernamentales como privados, que vengan e inviertan en nosotros para una mejor infraestructura, en vías, en servicios, en fin, en múltiples cosas, que entendamos que lo que está pasando es un privilegio para nosotros como ciudad. Segundo, que visitemos, que seamos los primeros embajadores, los primeros actores en disfrutar nuestra ciudad para que sepamos que en la medida que vamos al Parque Explora, que tiene el acuario de agua dulce más grande de América Latina, es un privilegio que vamos al Parque Arby montando en Metrocable y disfrutemos de volar por estas montañas y pasemos una tarde allí, que conozcamos nuestros museos, que sepamos que Medellín tiene la exhibición de obras en el Museo de Antioquia, la exhibición de obras del maestro Botero más grande de América, del mundo realmente, tenemos 23 esculturas para que vamos y nos comamos un helado allí en familia y pasemos al Hotel Nutibara y conozcamos la transformación que está teniendo este recinto. En fin, yo creo que es invitar a que lleven a sus hijos, a que conozcan nuestra ciudad y a partir de esto nos sigan en nuestras redes sociales, arroba buro Medellín, que nos visiten en nuestra guía oficial de turismo www.medellin.travel y ustedes se conviertan en los embajadores de Medellín ante el mundo. Nos ayuden a potencializar, a llegar más lejos, seguramente a llegar a este quinto continente que nos faltó, nos falta llegar a Oceanía, que el 2014 tengamos personas que están viviendo allí, países que ustedes sepan que viven, que nos sigan en las redes sociales y que nos ayuden a llegar más lejos para que entreguemos unos mejores resultados. Has utilizado muchas veces la palabra privilegio, pero para nosotros ha sido un verdadero privilegio tenerte esta noche aquí. Finalmente, gracias. Antes de despedirte, sin por supuesto dejar de darte las gracias e invitarte nuevamente a que puedas acompañarnos en otra ocasión, te vamos a dar una pista. ¿Os interesa lo que piensan los extranjeros? Por supuesto que sí. Pues estuvimos en la calle preguntándoles sobre cómo son sus noches y nos contestaron lo siguiente. Y en Cosmonite nos encontramos gente que ha viajado por el mundo. En este caso Andrés Ortiz, él es el representante de la Embajada de la India en Colombia. Andrés, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, Andrés, cuéntanos cómo son las rumbas en la India. En India podemos tener rumbas tipo las mil y una noches, una rumba decentemente buena o absolutamente nada, todo depende del sitio donde tú estés y con la gente con la que tú estés. Por ejemplo, Mumbai, la parte occidental de la India es la ciudad más occidentalizada de la redundancia. Es un sitio donde uno puede salir y puedes encontrar bares, tragos, hay mucho expatriado y digamos es algo relativamente liberado a lo que estamos acostumbrados.